Hola amigos, y como siempre su programa Cocinando con Teflorita colaboran con ustedes en este segmento de cocina práctica para ayudarle a agilizar la preparación de sus comidas a la ama de casa, en realidad lo que hacemos siempre son recetas prácticas, rápidas y bastante económicas, si se puede hoy prepararemos un pastel de carne a la albahaca este pastel de carne tiene medio kilo de carne molida y al que le vamos a poner el resto de todos estos ingredientes que lo que tienen que tener es paciencia para apuntarlos porque nada más se hace, es un pastel veloz, un pastel que se revuelve absolutamente todo y se pone al horno 40 minutos y tenemos mientras tanto, mientras esté en el horno, hacemos una salsita y al salir se le pone la salsita de tomate encima son esas recetas que muy difícilmente, no es que en todas las casas siempre hay de todo pero figurense que ahora van a ver que tal vez lo único que hay que comprar es la carne molida y el polvo de pan porque todo hay leche, mantequilla, pimienta, cebolla, apio, van a ver los ingredientes que tiene que es un pastelito rico de hacer rápido y más que todo cuando no está tal vez con demasiado trabajo y lo revuelve todo, lo pone en el horno y se pone a hacer otras cosas y al rato después ya viene y hace la salsita y ya sirvió la mesa muy bien, entonces vamos aquí con medio kilo de carne molida a la cual le vamos, vamos a separarla bien, lleva dos tazas de leche que se le pueden poner en el camino el orden de los factores no es el problema de este pastel pero yo prefiero ponerle la leche para que así se suelte un poquitito y no sea tan trabajoso para uno revolverlos claro que yo creo que esto se podría hacer en batidora pero vamos a ver aquí a la medio kilo de carne le vamos a poner dos tazas de leche y también vamos a soltar un poquito esta carne aquí para que se vaya suavizando, soltando y aquí empezamos a poner pimienta después le ponemos aquí un poquito de tomillo sabores los que ustedes quieran salsa inglesa, una cucharada aquí son 60 gramos de margarina derretida vean, ya más fácil no puede haber una receta sal al gusto, que lógicamente ustedes van a probarlo y le van a agregar si necesita más aquí vamos a ponerle dos huevos se medio baten para ponérselos y vamos a revolver un poquito esto mientras tanto para después agregarle este, el resto de los ingredientes que son más sólidos entonces fíjense que fácil que es esto esto se hace en en un abrir y cerrar de bolsa y tiene muy buenos sabores cualquiera diría, no, no, esto no puede resultar pues sí, probablemente verán que es muy rico porque tiene, todo lo que le hemos puesto tiene sabores sabores ricos son las especias más que todo entonces aquí tenemos más sabores que son los ajos una cucharada de ajos y de esto vamos a ponerle de todos estos vegetales dos cucharadas de cada uno aquí tenemos la albahaca que así se llama es pastel que estamos haciendo hoy pastel de carne a la albahaca entonces dos cucharadas de albahaca mentira cuatro, cuatro cuatro cucharadas de albahaca también tenemos tenemos perejil estas sí son dos cucharadas apio dos cucharadas cebolla picadita fina también dos cucharadas vamos a revolver un poquito pero fíjense que lo hemos hecho despacio para que ustedes lo comprendan bien pero definitivamente no es si ustedes ya tienen práctica para hacerlo lo hacen en la mitad del tiempo porque yo lo he hecho es para es decir me tomo el tiempo para explicarles y que lo compré también ¿verdad? después entonces aquí ponemos dos tazas de zanahoria rallada y lo único que nos falta ya aquí es ponerle dos tazas de polvo de pan con este sabor de la zanahoria les va a quedar delicioso yo creo que hasta en la batidora se puede hacer pero más ensucia aún el tazón de la batidora y las aspas y todo hay que hacerlo así que es rapidito y ahora vamos a empezar a agregarle por partes el polvo de pan dos tazas de polvo de pan y está listo ahora nada más es probarle un poquito la sal porque es lo único que pueda variarles el sabor que es importante la sal entre 25 y 40 minutos porque en realidad lo que se deja siempre es a bajo calor una hora pero se puede dejar o sosegamos mejor la hora la hora a 350 grados pero eso sí si ustedes ven que se reseca mucho lo saca porque como tienen polvo de pan siempre se seca muchísimo más bienvenidos soy la doctora Telma Rubinstein de Prisma Dental ¿ha perdido usted una pieza dentaria haciendo su deporte favorito? pues los implantes dentales son una solución reponen la pieza dentaria perdida cualquiera que sea son biocompatibles y le devuelven a usted la sonrisa que usted tanto se merece en Prisma Dental contamos con más de 30 años en el servicio de odontología con los mejores especialistas y contamos con nuestro propio laboratorio con alta tecnología de punta de la mejor del mundo y estamos ubicados y estamos ubicados en San José en el Boulevard de Romoser para cualquier consulta contáctenos al 2291-5151 estamos para servirles bueno y ahora mientras está en el horno el pastel vamos a hacer la salsita que es muy muy sencilla aquí tenemos una cucharada de margarina y vamos a ponerle una cucharadita de ajos y cuando ya esté esto bien caliente vamos a bueno mientras esto cristaliza yo puedo decirles lo que los ingredientes que tiene esta salsita de tomate que es muy sencillo tiene un cuarto de taza de pasta de tomate usa una salsa chispa de hacer después tiene dos cucharadas de cebolla aquí tenemos sal una pizca de azúcar que va a tener esta salsa de tomate una hoja de laurel dos cucharadas de albahaca y un poquito de pimienta y aquí tenemos dos tazas de agua porque vamos a bajarle el calorcito y luego vamos a a dejarla tapada un ratito para que se conserven los sabores vamos a ponerle vamos a subir el calor porque se necesita más que suba mejor el calor hasta lo más fuerte aquí ya podemos ponerle la cebolla es una salsa de tomate muy muy sencilla porque recuerden que el pastel tiene bastantes especias y sabores entonces perfectamente podemos ponerle una salsa de tomate sencilla y esta salsita la pueden tener ustedes también para ponérsela a cualquier platito de emergencia que tenga una salsa de tomate sencilla le ponen esta esta pasta vamos a ver aquí tenemos todo el resto de los ingredientes y al estar cristalizado vamos a ponerle también la albahaca para que suelte el aroma la pasta de tomate y luego un poquito de azúcar que es importante en esta receta también sal luego la hoja de laurel y la pimienta es una salsa de tomate sencilla cuando ya están todos estos sabores que se han complementado le vamos a poner las dos tazas de agua la dejamos hervir tapamos bajamos el calor y le dejamos que se se conserve los sabores bueno y aquí estamos ya con nuestra salsa fíjense que es pesado y tiene ya está espeso entonces vamos a empezar a bañar nuestro con mucha paciencia para que se vaya absorbiendo y si le sobra la ponen en una salserita así hasta que quede bien bien cubierta bien húmeda y el resto podemos ponerlo en una salsera bueno y aquí tienen ustedes nuestra recetita de hoy que ustedes la van a disfrutar en su casa porque estoy segura que cuando la la practiquen la van a seguir haciendo ahí se las dejo para que la disfruten y aquí vamos a quitarle esto que tiene aquí y la disfruten mucho porque yo sé que van a seguir haciendo muy a menudo muchísimas gracias por haberme acompañado y recuerden que ahora continuamos con la receta solicitada por ustedes con la receta Gracias por ver el video.